Moción sobre retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región, formulada por don Alfonso Martínez Baños, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Martínez Baños. Señorías, la de hoy es la sexta iniciativa que se debate en este Parlamento sobre energías renovables. En esta Asamblea, todas muy importantes, pero especialmente la que debatimos y aprobamos el pasado 26 de noviembre sobre proposición de ley al Congreso de los Diputados de generación de energía eléctrica para autoconsumo. Es la primera vez que esta Asamblea Regional eleva una proposición de ley al Congreso de los Diputados. El 24 de septiembre de 2015, este Pleno aprobó una moción del Grupo Parlamentario Socialista a la que denominamos una apuesta por el sol, con un amplísimo paquete de medidas destinadas al fomento de las energías renovables para autoconsumo con balance neto. Señorías, he querido destacar estas dos iniciativas, pero, como dije, hasta en seis ocasiones, contando con la de hoy, hemos debatido en esta Cámara sobre energías renovables. Sin duda, uno de los temas que más hemos debatido a lo largo de la novena legislatura. Evidentemente, esto no es casual, sino el reflejo de una inquietante preocupación parlamentaria. Pues bien, señorías, ninguna de las iniciativas debatidas en esta Cámara durante la novena legislatura sobre energías renovables ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, en un asunto de tanta trascendencia para la sociedad murciana, para el futuro de la región de Murcia, para este Parlamento, ustedes no demuestran la iniciativa y el interés exigible al Grupo Parlamentario que respalda la acción del Gobierno. Presidente, ustedes se han limitado a ir al reúfo parlamentario del resto de los grupos. Esto me lleva a una primera conclusión. Tampoco este asunto de las energías renovables levanta la pasión del Grupo Parlamentario Popular. Si, además, analizamos el resultado de lo votado en las iniciativas parlamentarias sobre energías renovables a las que he hecho referencia, vemos que en esta Cámara hay tres grupos parlamentarios con una clara y contundente disposición a apoyar y desarrollar las energías renovables y otro, ustedes, señorías del Partido Popular, que mantienen una ambigüedad impropia de quien representa y gobierna a la sociedad murciana. Su posición ha sido la del sí, pero no, la de argumentar a favor, pero votar en contra o abstenerse. Al señor Pedreño, del Grupo Parlamentario Popular, le reconozco un mérito parlamentario extra, porque ha sido a usted a quien le ha tocado interpretar esa ambigüedad a la que hacía referencia. Por tanto, señorías, y esta es una segunda conclusión, el Partido Popular de la región de Murcia se encuentra atrapado entre su responsabilidad de defender los intereses de las murcianas y murcianos y la obediencia debida a los intereses del Partido Popular de España y la política energética del Gobierno de Mariano Rajoy. Esta es la razón por la que ustedes aquí, en la región de Murcia, dicen una cosa y cuando van a Madrid hacen justo lo contrario. Esta es la razón por la que su diputado Teodoro García aquí defiende y apoya al sector de las renovables y cuando van a Madrid vota en contra de los intereses de la región de Murcia. Esta es la razón por la que dije en el pasado pleno al señor consejero que su ambigüedad y la del Grupo Parlamentario Popular perjudica el futuro de la región de Murcia. Señorías, esta es la razón por la que no se ha reunido, al menos no lo había hecho hasta hace unos días, la Comisión Bilateral Gobierno Central Gobierno Regional para impedir la presentación del recurso de inconstitucionalidad a la Ley 11.015 de Energías Renovables de la región de Murcia. No tengo ninguna duda de que si el Gobierno de la región de Murcia hubiese tenido interés en este tema, se habría convocado la Comisión Bilateral y se habría intentado evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional tal y como ha ocurrido en el mismo espacio de tiempo con la Ley del Suelo. El mismo día que conocimos la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Energías Renovables, el consejero, señor Hernández, mantuvo esa posición de ambigüedad a la que hacía referencia al declarar que este recurso era solo contra el apartado 12 del artículo 1 de la Ley 11.015. En su declaración, señor consejero, estaba usted justificando la posición del Gobierno de España en vez de defender, como era su obligación, los intereses de las murcianas y murcianos. Ignoró en su declaración que ese apartado 12 del artículo 1 de la Ley 11.015 es ni más ni menos el que da cobertura al desarrollo de las energías renovables para autoconsumo con balance neto. Y lo que es mucho más grave, ignoró que la eliminación del apartado 12 del artículo 1 de esa Ley Regional en la práctica impide el desarrollo de las energías renovables para autoconsumo con balance neto. En definitiva, con el consentimiento por dejadez del Gobierno regional a la presentación de este recurso ante el Tribunal Constitucional, el presidente Pedro Antonio Sánchez se ha plegado a los intereses del Gobierno de España y a los de las grandes compañías del sector eléctrico en vez de defender los intereses de las murcianas y murcianos y el futuro de la región de Murcia, señor presidente. Sí, sí, sí me lo creo, sí. Lo he hecho, lo demuestra. Señorías, en junio de 2010, el entonces señor consejero Salvador Marín dijo el sol es nuestro petróleo. Efectivamente, ¿qué razón tenía el señor Marín? Evidentemente, se estaba refiriendo al desarrollo de las energías renovables en la región de Murcia. Lo cierto es que han pasado casi seis años de aquella declaración y hoy la situación de las energías renovables sigue totalmente paralizada y con un futuro muy incierto. La aprobación en octubre pasado del Real Decreto 900 barra 2015 de autoconsumo que desarrolla la ley del sector eléctrico hace imposible el pleno desarrollo de la producción de energía eléctrica para autoconsumo a través de las energías renovables. El Gobierno de España ha preferido proteger y defender los intereses de las grandes compañías eléctricas en vez en vez de posibilitar que las familias las pymes las cooperativas los agricultores lamento que se haya ido la consejera los ganaderos o los autónomos consuman la energía que producen con el consiguiente ahorro y aumento de la productividad de nuestras empresas y de la región de Murcia. Señorías con esta decisión el Gobierno de España con la complicidad del Gobierno regional señor presidente está perjudicando gravemente los intereses y el futuro de la región de Murcia porque nuestra región es una potencia mundial en sol y la mayoría de países del mundo han decidido en París cambiar el petróleo por sol. Señorías tenemos ante nosotros una oportunidad histórica de cambiar nuestro futuro de convertirnos en una de las regiones más prósperas del mundo por esa razón le dije la semana pasada que las murcianas y murcianos necesitamos un gobierno y un grupo parlamentario popular que sea contundente y firme contra la política energética del Gobierno de Mariano Rajoy es evidente que no ha existido voluntad política de llegar a acuerdos entre el Gobierno de España y Murcia difícilmente puede acordarse nada si las partes no se sientan a hablar digo que no ha existido voluntad de llegar a acuerdos porque más allá de un problema competencial lo que subyace en el fondo es mucho más importante que una mera cuestión de competencias entre gobiernos para legislar es la negativa sistemática del PP y especialmente del ministro Soria al desarrollo del autoconsumo con balance neto señorías confío en la inteligencia y en el sentido común de las personas y de los partidos políticos confío en la generosidad y en la voluntad de acordar un cambio de Gobierno en España para cambiar las políticas también las de energía y más concretamente las de energías renovables confío y tengo la esperanza de que un nuevo Gobierno de España derogue con inmediatez el Real Decreto 900 barra 2015 y abra la puerta al desarrollo de las energías renovables para autoconsumo que nos permita a las murcianas y murcianos al Gobierno de Murcia desarrollar nuestro potenciar económico de producción de energía eléctrica a través del sol muchas gracias muchas gracias señor Martínez Baños por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urbina muchas gracias señora presidenta saludo también al señor presidente que ha salido y entra ahora mismo en un momentito bueno de nuevo realmente el tema de las energías renovables está teniendo protagonismo en esta legislatura y reitero una vez más que Podemos apoya fuertemente las energías renovables tal y como se ha quedado demostrado en un plan de transición energética muy medido que se puede financiar con unos 3.000 millones de euros al año y que generarían unos 300.000 puestos de trabajo es decir es algo casi estratégico es una oportunidad que se ha venido desaprovechando desde el 2012 aprovechar estos recursos que en concreto en Murcia pues es especialmente importante sobre todo el recurso solar y de lo que estamos hablando hoy es de una parte de todo ese gran proyecto de transición energética que sería el autoconsumo con balance neto una escala pequeña una escala en la que los propios ciudadanos pueden generar su propia energía siempre ha sido una laguna legislativa y lamentablemente dejó de serlo con el Real Decreto 900 barra 2015 que prácticamente hacía inviable esta modalidad de autoconsumo es más es casi un error estratégico porque los objetivos de la Unión Europea hacia el año 2020 obligan a un 20% de reducción en el consumo energético y obligan a que un 20% de la energía restante primaria sea de origen renovable es decir que hay una oportunidad histórica para aprovechar fuertes inversiones que obliguen a estos compromisos compromisos que además van a ser todavía más exigentes hacia el año 2030 es decir que hay que crear un entramado legislativo que dé garantía y seguridad jurídica para todas estas inversiones que van a llegar eso parece que lo tenemos todos claro sin embargo en este tema como en otros hemos visto cómo se utiliza de manera electoralista el debate de las energías renovables y aquí debemos indicar que el Partido Popular ha padecido de una doble personalidad ha habido una doble personalidad de lo que se hacía en Madrid y lo que se decía en Murcia de lo que se votaba en Madrid y del ruido mediático que se estaba luego haciendo en Murcia sabiendo que no iba a tener ninguna consecuencia porque si hubiera habido voluntad realmente de estabilizar el panorama legislativo pues lo hubieran podido hacer pero debo decir también que el Partido Socialista en este campo ha estado padeciendo de una cierta doble personalidad también entre otras cosas porque tuvo en el Ministerio a Miguel de Sebastián y siete años para completar la normativa de autoconsumo con balance neto y no le dio tiempo a hacerlo después de esos siete años también debo indicar que el caso del PSOE parece menos grave y que al menos sí que han mostrado propósito de enmienda por eso hay optimismo lamentablemente el electoralismo siguió en tiempos más recientes y nuestra posición en este tema es clara cuando a menos de un mes de unas elecciones regionales se reforma una ley como fue la ley de energías renovables de la región de Murcia con un artículo único que además ya los propios servicios de la Cámara apuntaron que podría estar invadiendo competencias estatales se prefirió deprisa y corriendo aprobar esa reforma aún conscientes de que se podía estar incurriendo en esa inconstitucionalidad y eso respondía simplemente a que venía una campaña electoral y de la misma manera como luego venía la campaña electoral de las elecciones generales el Partido Popular retuvo el recurso de inconstitucionalidad que estaba todo el mundo pensando que estaba al caer y por presiones del Partido Popular y para que no le inturbiara la campaña electoral al señor diputado Teodoro García Gea se retuvo el recurso de inconstitucionalidad que se mete luego inmediatamente después de las elecciones generales bien nuestra posición es clara tanto los servicios jurídicos de la Asamblea como el propio dictamen del Consejo de Estado indican claramente que se estaba invadiendo competencias y la respuesta es la que se ha hecho desde esta Cámara es decir yo creo que vamos por buen camino la Asamblea Regional ha aprobado una iniciativa que fue de Podemos pero que no tengo ningún problema en considerar que ahora es una iniciativa de la Asamblea Regional y que vamos a tener el honor tanto Alfonso como Miguel de ir allí como portavoces de esta Asamblea a defender lo que es la solución a toda la inseguridad jurídica que se ha creado por eso desde Podemos y con coherencia vamos a mantener por un lado que de cara al recurso inconstitucional nos personemos allí para tener toda la información pero no hagamos alegaciones porque realmente hay una base fundamentada de que se están invadiendo competencias pero sin embargo también vamos a apoyar la moción que presenta hoy el Partido Socialista porque la vía más rápida para recuperar la seguridad jurídica pasa porque se retire el recurso de inconstitucionalidad y porque se apruebe lo antes posible nuestra iniciativa legislativa ante el Congreso si esa iniciativa legislativa se aprueba desaparecen los motivos para el recurso de inconstitucionalidad lo único que estaremos haciendo es reproducir como se hace en tantas otras ocasiones normativa estatal que se reproduce en leyes a nivel regional y ya no habría contradicción por lo tanto sin la ley es aprobada habremos regulado desde Murcia el autoconsumo eléctrico con balance neto para todo el Estado y eso será un referente para Murcia no tendrá efecto el recurso de inconstitucionalidad porque ya será innecesario simplemente no habría contradicciones entre las definiciones que allá aparecerían en las definiciones de la región de Murcia y habremos avanzado en restauración jurídica que recupere la confianza de los inversores en energías renovables y en general de todos los ciudadanos que es lo que nos hace falta consideramos que el año 2016 será el año del relajamiento de las energías renovables en España y esto será en gran medida gracias a la iniciativa legislativa que ha surgido de esta asamblea regional muchas gracias muchas gracias señor Urbina por el grupo parlamentario Ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López señora presidenta señorías buenos días bueno pues esta moción esta moción el otro día el otro día en una comisión en una comisión cuando se propuso cuando se propuso efectivamente pues es que que nos opusiéramos porque el recurso de inconstitucionalidad pues tiene un plazo tiene un plazo para personarnos para personarnos y para oponernos y para intentar lucharlo pues ahí nos quedamos solos y desgraciadamente pues nos quejamos nos quejamos de esa soledad porque si bien hubiera sido difícil pero bueno pues este diputado siempre letrado aunque ahora aunque ahora en excedencia pues ha tenido ha tenido a gala no dejar de caer ningún ninguna posibilidad de pelear un asunto sin presionarme en la causa y lucharlo y había había plazo había plazo de personación para hacer alegaciones y para y para ponernos y desgraciadamente pues ahí no hubo tripartito ahí hubo un monopartito fue fue Ciudadanos el único que se mostró favorable a seguir luchando y a seguir peleando pues porque este recurso de inconstitucionalidad contra una modificación de una ley regional una ley regional que bueno pues podía ser mejorable pero entendíamos que era que era buena pues no fuera tumbado por el gobierno por el tribunal a instancias del gobierno en este caso pues el 30 de marzo el 30 de marzo 2015 en pre-campaña electoral prácticamente pues se aprobó la modificación de la ley de energías renovables de la región de Murcia con votos favorables de todos aún no estaba aún no estaba Ciudadanos pues bueno fue una ley una modificación de una ley que se aprobó en sede parlamentaria algo tendría que ver que estaban a la vuelta de la esquina las elecciones pero en cualquier caso se aprobó y era una ley que nos dimos los murcianos es una ley que nosotros tenemos que defender el artículo 20 uno habla de esta modificación cualquier instalación habla de cualquier instalación generadora de origen renovables podría ser considerada como aislada de la red y esto es importante aislada de la red siempre que incorporase sistemas técnicos que garantizasen el no vertido de energía a la red de distribución factibles con medios básicos y bueno pues hablamos de la importancia del término aislada radica en que este tipo de instalaciones entendemos que están dentro de las competencias que marca el artículo diez uno del estatuto de autonomía luego el artículo veinte tres indicaba la necesidad de una orden de la consejería para definir condiciones técnicas y administrativas de las nueve instalaciones que nunca se publicó para ser consideradas como aisladas o de intercambio bueno precisamente justo después de otras elecciones creo que fue el veintinueve de diciembre cuando el candidato a estas elecciones pues se paseó por la región de Murcia a la sazón portavoz de energía del partido popular en el congreso y no avisó de ningún recurso de inconstitucionalidad bueno realmente el real decreto novecientos barra dos mil quince de nuevo octubre que ya era un jarro de agua fría para el auto consumo de las renovables pues realmente penalizaba penalizaba y de qué manera y de qué manera pues a estos inversores pero nosotros aún así aún así no se dijo nada y yo no recuerdo en campaña electoral al portavoz y reitero al candidato y reitero a la sazón portavoz de la comisión de energía del partido popular no dijo que en cuanto a mismo terminadas las elecciones tuvieran intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra nuestra ley regional reitero recurso de inconstitucionalidad que no hemos sido capaces no hemos sido capaces de presentar escritos de alegaciones oponiéndonos para defender nuestra ley yo entendía que de alguna u otra manera había que pelearlo y no dejarlo dejarlo estar reitero el artículo 11 del estatuto de autonomía de la región de Murcia dice que corresponde a la comunidad autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias el punto 28 dice instalaciones de producción distribución y transporte de energía cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma en la ley que notaban en esta modificación se podían regular dos tipos de instalaciones las que pudieran volcar los excedentes a la ley eléctrica que bueno pues aquí podía haber dudas efectivamente y las instalaciones que no tenían conexión con la red eléctrica que estaban totalmente aisladas que no no volcaban sus excedentes a la red eléctrica con lo cual estaban totalmente aisladas del sistema nosotros entendíamos que efectivamente obviamente el real decreto 900 barra 2015 como decía fue un jarro de agua fría pero aún así con este real decreto nosotros entendíamos que sí que había base jurídica por lo menos para pelear por lo menos para no haber agachado para no haber agachado para no haber hincado la radilla y para pelear jurídicamente esto el gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad sin decir nada en campaña electoral muy poco después de la campaña electoral y nosotros yo entendía nosotros entendíamos que teníamos por lo menos la obligación jurídica con base jurídica con cierta base jurídica y desde luego moral de personarnos y de formular alegaciones y de oponernos a ese recurso de inconstitucionalidad para defender los intereses de la región de Murcia no lo hicimos no lo hicimos sí termino termino señora presidenta no lo hicimos perdimos nuestro turno perdimos nuestra palabra hemos dejado de caer esa posibilidad que teníamos con lo cual pues señores del partido socialista pues la moción de hoy pues yo la calificaría como de cierto de cierto postureo porque era el otro día en la comisión cuando ustedes tenían que haber apoyado cuando ustedes tenían que teníamos que instado que se peleara en los lugares donde se tiene que pelear bueno instar al gobierno a que retire este recurso de inconstitucionalidad nos parece bien se lo vamos a votar a favor pero nos parece un brindis al sol absolutamente era aquel momento donde nosotros teníamos que habernos personado y habíamos formulado alegaciones y oposición a ese recurso de inconstitucionalidad reídero para defender los intereses de los murcianos y defender las leyes que nos damos en esta sede parlamentaria autonómica murciana muchas gracias muchas gracias señor Sánchez por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor pedreño molina muchas gracias señora presidenta buenos días bien como preámbulo como preámbulo a la a la valoración que voy a hacer de la de esta moción del grupo socialista tenemos como fecha el 30 de marzo del año pasado la ley 11 de barra 2015 que se aprobó aquí en la asamblea regional que es la que sustenta todo todo este recurso de inconstitucionalidad el 21 de julio de 2015 se exige la retirada por parte de podemos del borrador del real decreto de autoconsumo el 24 de septiembre efectivamente el señor Martín de Baños comentaba la moción que presentó el grupo socialista sobre el nuevo modelo energético y surge la propuesta de ley del grupo podemos que se trae aquí a la asamblea previo a la aprobación del real decreto 900 barra 2015 de autoconsumo que de alguna forma es tiene un rango de ley superior por encima a la ley aprobada aquí 11 barra 2015 miren el 10 en noviembre si no tengo más las fechas en noviembre de 2015 se aprueba la proposición de ley aquí verdad y el 19 y además ya está en el congreso de los diputados el 19 de enero de 2016 se admite a trámite previo envío al tribunal constitucional este recurso de inconstitucionalidad entonces nos encontramos con la moción del grupo socialista que nos trae hoy para la retirada del recurso de inconstitucionalidad en contra del apartado 12 del artículo 1 de la ley 11 barra 2015 yo sinceramente pienso y retomo las palabras del señor Sánchez antes de bajarse que realmente adolece de cierto perdón se sustenta en un cierto momento de bueno de aprovechar la oportunidad el cierto postureo que decía en sus palabras porque al final lo que se hace es hacer un discurso relativamente político contra las acciones que ha hecho el gobierno regional del partido popular yo lo que tengo que decir es que se ha señalado varias veces al consejero de desarrollo económico y yo sinceramente creo y ustedes lo saben que desde la región de Murcia si hay alguien perdón en el resto de España si hay alguna comunidad autónoma que esté liderando el empuje en el tema de las energías renovables y lo que tiene que ver con el autoconsumo es el gobierno de Murcia no entiendo por qué nos intentan explicar el apartado 12 de artículo 1 pero si se ha escrito desde aquí si lo ha escrito el gobierno yo bueno no sé en aprovechar el discurso político creo que no es adecuado además en el preámbulo que hace el grupo socialista habla de una media ambigüedad del gobierno regional del partido popular la media ambigüedad yo tampoco sé dónde está esto lo hemos debatido ya varias veces hemos hecho una ley hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad nosotros no nos hemos opuesto a ninguna actuación que se ha hecho aquí en la asamblea hemos apoyado cualquier enmienda técnica presentada en la comisión no sé qué más puede hacer el gobierno regional si ustedes lo saben y tienen tiempo tienen una oportunidad de decirlo y si saben la respuesta quizás se la tengan que haber comunicado antes a ellos eso no hace falta que lógicamente que me lo respondan también habla de sumirnos de una sumisión a los intereses de las compañías del sector eléctrico bueno eso eso no lo voy a comentar y también de paso sí que quiero decir una cosa sustenta la ambigüedad también con un diputado con un diputado nacional Teodoro García yo en mi escasísima escasísima experiencia política que tengo a mi entender una persona que ha tenido ese respaldo en las elecciones entiendo yo que goza también de una confianza en general en parte de todos los sectores no excluyan al de las energías y finalmente otro de los aspectos que pide la moción del grupo socialista es abrir un proceso participativo bueno esto a nosotros nos parece bien pero ese proceso participativo si no lo entiendo mal o está más redactado yo no lo he entendido es para crear una nueva una nueva normativa estatal que favorezca el autoconsumo entonces esta nueva normativa estatal para la cual el grupo socialista pide la participación ciudadana creo yo que choca con la propuesta de ley que hizo el grupo Podemos así lo entiendo yo tendrán tiempo para corregirlo si no veo un cierto enfrentamiento técnico por lo menos y voy a ir terminando termino ya en cuanto a la enmienda de modificación de Podemos bueno para que se agilicen los trámites en el Congreso yo creo que esto es incluir algo que toca en cualquier caso en alguna otra moción es aprovechar esta para hacer una reivindicación por tanto finalizo seguimos apoyando el sector de la generación de energías renovables el gobierno regional defiende la redacción del artículo de la ley 11 barra 2015 al final el recurso inconstitucional es un tema jurídico técnico que no involucra al gobierno regional hay unas alegaciones que ya se han presentado al menos se han redactado para este recurso y termino diciendo que a pesar de que nunca nos vamos a poner a las estrategias que fomente la energía renovables en la región de Murcia hoy a las 12 de la mañana se estaba celebrando una conferencia sobre el funcionamiento del sistema eléctrico en Murcia promovido por el gobierno regional donde se anuncia ya un borrador insisto es un borrador del plan estratégico de energía de la región de Murcia en el cual se va a someter por favor vaya terminando señor pedreño termino ya gracias a un proceso de participación ciudadana a modo de exposición pública que en el tiempo que esté abierto tendrán la oportunidad todos los que están aquí comprometidos con las energías renovables de hacer cuantas aportaciones necesitan muchas gracias muchas gracias señor pedreño procede ahora un turno para la fijación del sexto de la moción por el ponente de la misma señor Martínez Baños gracias presidenta bien señor sánchez le voy a explicar porque nuestro grupo decidió no presentar alegaciones si personalnos ante el constitucional pero no presentar alegaciones a la decisión del gobierno de España de llevar al tribunal constitucional la ley nuestra de energías renovables no lo hicimos en primer lugar porque creemos que hay que ser coherentes con los informes jurídicos que se hacen en esta cámara yo le recuerdo a usted que precisamente cuando debatíamos el presupuesto de 2016 usted mismo dijo en la mesa que habían votado a favor de no admitir unas enmiendas nuestras porque había que hacer caso a lo que decían los servicios jurídicos de la cámara en este caso ocurre lo mismo y vamos a seguir siempre el mismo criterio vamos a intentar estar de acuerdo con lo que jurídicamente nos informen los servicios de la cámara ese es el primer motivo por el que nosotros decidimos no personando o mejor dicho no alegar ante el constitucional aunque si personando es verdad que nosotros tenemos también una duda razonable sobre las competencias de la comunidad autónoma en legislación en materia de energía y precisamente porque tenemos esa duda razonable hemos presentado un escrito ante la mesa de la de la asamblea para que informe hasta donde tenemos capacidad para legislar en este ámbito porque parece que hay contradicción entre lo que dice el gobierno de España en la ley del sector eléctrico y lo que dice nuestro estatuto de autonomía concretamente en el artículo 10 también no decidimos no presentar alegaciones por dos razones en primer lugar porque nosotros entendemos que el objetivo de esta asamblea el objetivo casi que diría estratégico porque estamos hablando de un tema estratégico tenemos que plantearlo en intentar que se retire el recurso ante el tribunal constitucional creemos que esto es lo prioritario y creemos que hay margen para que eso ocurra y en segundo lugar porque ese esfuerzo y el objetivo hay que centrarlo en que se retire o se derogue el real decreto 900 barra 2015 si nos centramos en esa estrategia y conseguimos esos objetivos estaremos consiguiendo lo que pretendemos que es el fomento de las energías renovables para autoconsumo con balance neto y no tendremos que ir a un contencioso en el tribunal constitucional que puede durar tres, cuatro, cinco años no sabemos por tanto nosotros entendemos que la solución tiene que venir a corto plazo y no a medio largo plazo con respecto al señor pedreño mire usted señor pedreño le digo que toda su intervención toda ha sido un reflejo de la ambigüedad a la que yo hacía referencia el sí pero no el sí pero no hombre ustedes en momentos claves en esta cámara por ejemplo cuando podemos planteó la retirada del borrador que en aquel momento era un borrador de real decreto de energías renovables para autoconsumo ustedes se abstuvieron por eso digo el sí pero no cuando se ha traído a esta cámara una ley tan importante que es lo fundamental para el fomento de las energías renovables lo fundamental lo más importante una proposición de ley para el congreso de los diputados que regula de una forma innovadora todo lo que es las energías renovables para autoconsumo ustedes han abstenido eso no es apoyar las energías renovables eso es manejarse ahí como le he dicho en la ambigüedad dice me pregunta que dónde está esa ambigüedad y también que qué puede hacer el gobierno de la región de Murcia pues para empezar podría haber convocado la comisión bilateral que por lo menos el otro día cuando estábamos reunidos para ver lo del recurso de inconstitucionalidad no se había convocado ni siquiera la comisión bilateral y teníamos constancia teníamos constancia de que el gobierno de España le había requerido que se convocara es decir hemos ido a un recurso ante el tribunal constitucional sin ni siquiera haber discutido los términos de la posible inconstitucionalidad en la comisión bilateral para empezar podría haberlo hecho y haberlo peleado como lo ha hecho con la ley del suelo porque han sido en los mismos tiempos si en la ley del suelo se han resuelto las diferencias que había en cuanto a la constitucionalidad de la ley y aquí no ¿por qué no se ha hecho aquí? ¿y qué puede hacer el PP? pues mire el Partido Popular lo que puede hacer empezando por su diputado Teodoro García es lo que dice aquí cumplirlo allí en Madrid porque aquí dice una cosa y cuando va a Madrid vota justamente lo contrario de lo que dice y esto es lo que yo me refería a la ambigüedad y al poco apoyo que tiene en ustedes el sector de las energías renovables pero es que mire usted es que no lo digo yo es que lo dicen ellos ellos cuando te reunes con ellos te dicen que no tienen que no encuentran el apoyo del Partido Popular pero es que esa es evidente no, 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 no a ustedes no le dicen lo contrario le dicen lo mismo que nos dicen a nosotros y termino termino señora presidenta aceptando la transacción le voy a dar copia que nos ha planteado el grupo parlamentario de Podemos muchas gracias muchas gracias señor Martínez Baños procede entonces ahora que se pronuncien los grupos Podemos sobre si acepta la transacción Bueno nosotros agradecemos que se haya aceptado la transacción yo creo que en este momento lo importante es como indica este papel con fecha 2 de febrero que la mesa del Congreso ya ha admitido a trámite la propuesta de ley que sale de esta cámara insisto en la importancia incluso desde el punto de vista legislativo se está marcando un hito con este tema y entonces el aunar fuerzas aquí yo creo que es lo más importante la vía sería si ahora mismo y ya el Partido Popular dio un primer paso con las abstenciones que también agradeció en su momento a las propuestas nuestras creo que hoy de nuevo tienen la oportunidad de dar el segundo paso y que salga desde esta cámara y aprobada por unanimidad la forma final en la que ha quedado esta moción muchas gracias muchas gracias señor Urbina procede si algún otro grupo quiere pronunciarse sobre el nuevo texto pasamos por lo tanto a votación votos a favor veintiuno trece y veintidós veintidós votos a favor veintidós veintiuno perdón a ver perdón falta alguien una persona de Podemos y una persona de Ciudadanos votos a favor veintiuno votos en contra cero abstenciones dieciocho faltan dos personas de veintidrés menos dos veintiuno muy bien vale pues queda aprobada la moción pasamos al punto 3 del orden del día moción la moción la moción Gracias.